Muy buenos días, querida familia Rosario, que la paz de Dios sea con todos ustedes en este día de este viernes. Yo quiero hacer este audio con la finalidad de hacer, no solamente dar mi opinión, sino crear conciencia. Hay personas que para tomar decisiones sobre casos importantes. Lo piensan mucho y así debe ser. Nada de lo que usted vaya a hacer, y más si es delicado, debe sopesarlo, analizarlo, mirar los pros y los contras de la consecuencia que pueda traer tal o cual acción. Una de las cosas que la familia no ha sabido tomar la decisión es no ponerle a su proceso la decisión de evaluar. Evaluar cuál ha sido el accionar o el trabajo del abogado Johnny Puerto Real Reyes. Hace unos años, creo que fue en el año 1900, a finales del 18, se comenzó a un movimiento tratar de destituir al doctor Johnny Puerto Real Reyes. La Comisión Vieja, como yo la apodé desde el principio. La Comisión Vieja. Hicieron muchos aprestos. Recuerdo que un pastor de Europa fue el gestor o el mentor el que impulsó o motivó a la Comisión Vieja a que tomara esa decisión. Destitución que nosotros en ese momento defendíamos de que no era apropiado, de que no era posible. Ellos decían que sí, que se podía lograr. Y por un tiempo eso se trabajó. Haciendo notificaciones, trabajos, reuniones, ponderaciones, pero no cuajó. Muchos habían dicho que ya estaba destituido, siendo falso. Yo decía en esa ocasión que eso era fe, eso era mentira. Mire, es difícil o imposible destituir un abogado. No. No. Estos son contratos individuales. Todo aquel que quiera permanecer con el doctor Johnny Puerto Real Reyes puede quedarse como abogado y nadie puede obligarlo a que tome esa decisión. Pero como son contratos individuales, cada heredero tiene el derecho de desapoderar al doctor Johnny Puerto Real Reyes. Sí es posible. Ahora bien, una vez usted usted tome esa decisión, ¿pierde usted la calidad de su herencia? No. ¿Pierde su derecho legítimo de su herencia? No. No, de ninguna manera. ¿Por qué el temor de muchos miembros de la familia en destituir o desapoderar al doctor Johnny Puerto Real Reyes? Porque una de las tácticas perversas que ha utilizado el abogado es instaurar, sembrar el miedo. Diciéndole que el que lo desapodera no va a cobrar con él. primero, él no tiene forma ni calidad para gestionar un pago en la condición que ha abandonado a la familia, tanto en el proceso de seguimiento judicial de la barrigol como también de la transferencia internacional. por ende, como el hombre ha dado muestras fehacientes y reales de un abandono total a la familia y en vez de haber hecho la cosa correctamente oponerse a reconsiderar sus malos pasos, no obstante, ha decidido abandonar a la familia y está huyendo en desacato, en rebeldía a las leyes y ignorar, subestimar y abandonar a sus defendidos, a nosotros los herederos. Por lo tanto, yo tomo la decisión unilateralmente o conjuntamente con nuestro equipo de frenar de desapoderar al doctor Johnny Portorreal Reyes y le vamos a demostrar al mundo, al doctor Johnny Portorreal Reyes y a la Central del Derecho que ni aún desapoderándolo a él nosotros perdemos nuestro derecho para gestionar, diligenciar, trabajar lo que nos pertenece a nosotros. ¿Lo desapoderamos por capricho? No. La familia Rosario le ha dado todas las oportunidades del mundo a este hombre para que ejecute. Sin embargo, todas las muestras, todas las evidencias, todos los argumentos o elementos o elementos de juicio que te lleven a evaluar el trabajo de un profesional sea serio o no serio, cuando usted evalúa el modus operandi del doctor, le da a entender que este hombre nunca ha honrado su profesión y mucho menos el caso de la familia Rosario. por ende, cuando nosotros, por ejemplo, cristianos, fomentamos y apoyamos de que, voy a poner una alegoría, una comparación y perdónenme ustedes, cuando en un matrimonio que debe ser para siempre, vienen los problemas, uno busca siempre la venencia para construir una reconciliación o mediar para que nunca haya una separación, pero hay relaciones insalvables. Bueno, yo comparo esta relación de abogado heredero del tema de la familia Rosario con el doctor Johnny Portorres Reyes y nosotros como herederos insalvables. Por eso, nosotros estamos totalmente decididos a labrar un camino. Todo aquel que quiera verle un fin a esto, si después de evaluar y ver de que con este señor no hay forma, vamos a desapoderarlo. De mi parte, yo me siento complacido y honrado en desapoderar al señor Johnny Portorres Reyes por trabajo no realizado, por ocultamiento de informaciones, por haber buscado unos bienes y haberlo retraído o ocultado a la familia, por haberlo dilipendiado, por haberlo negociado y sobre todo por la actitud déspota e inhumana, indolente en contra de la familia Rosario. yo, Julio Ángel de Rosario y el equipo de frenar estamos convencidos de que de este señor profesionalmente hay que desligarse. en una vez lo defendí, pero ya vamos para 10 años en cuanto al tema de la Barry Gold y cuatro años y algo de las transferencias internacionales. Si lo que desean permanecer con él tiene la esperanza de que con él es la solución, tienen toda la libertad de hacerlo. pero a mi persona y el equipo de frenar estamos decididos a ventilar el caso nuestro y a reabrirlo. La diligencia que él no ha hecho como parte interesada en cuanto al reclamo de los terrenos de la Barry Gold nosotros los vamos a reclamar a favor de la familia. y vamos a seguir haciendo diligencia para seguir y dar con todo lo que ha impedido de que lo que vino de fuera también se nos entregue. Nadie es indispensable y especialmente cuando esa persona que no quiere bien para ti no te quiere ayudar. Bendiciones familia Dios bendiga la familia en este día viernes 14 de enero del año 2022 un abrazo a la distancia Shalom Adonai Shalom Adonai un abrazo y un abrazo